está en la presencia de Kimbara sacerdotisa suprema del templo rojo de Volantis la flama de la verdad, la luz de la sabiduría primera sirvienta del señor de la luz bienvenida a Mirin es todo lo que sé en valiriano gracias por viajar hasta aquí sé por experiencia personal lo incómodo que puede ser el viaje la verdad es que necesitamos su ayuda esperamos que de algún modo podamos persuadirla de que no necesitan persuadirme vine para ayudar Daenerys Stormborn es quien fue prometida del fuego volvió a nacer para rehacer al mundo sí ha liberado a los esclavos de sus cadenas y crucificado a los amos por sus pecados así es, lo hizo sus dragones son fuego hecho carne un regalo del señor de la luz pero ha ido todo esto antes, ¿no es así? en el puente largo de Volantis los dragones purificarán a los infieles por millares quemando sus pecados y su carne idealmente evitaremos purificar a demasiados infieles la madre de dragones tiene a seguidores de muchas creencias quiere que su reina sea adorada y obedecida y mientras no esté quiere que sus consejeros sean adorados y obedecidos me conformo con obedecidos reuniré a mis más elocuentes sacerdotes difundirán la palabra Daenerys ha sido enviada para guiar a las personas contra la oscuridad en esta guerra y la gran guerra que está por venir eso suena excelente un hombre llamado Stannis Baratheon fue nombrado como el elegido por una de sus sacerdotisas él también tenía un destino glorioso atacó King's Landing y fue completamente derrotado por el hombre que está aquí a mi lado según escuché, fue derrotado de nuevo esta vez en Winterfell y esta vez para siempre estaremos agradecidos por el apoyo que pueda darle a la reina supongo que es difícil para un fanático admitir un error no es ese el punto de ser un fanático siempre tienen razón todo es la voluntad del Señor todo es la voluntad del Señor pero los hombres y mujeres cometen errores aún los sirvientes honestos del Señor ¿y tú? ¿una honesta sirvienta del Señor? ¿por qué tengo que confiar que tú sabes más que la sacerdotisa que aconsejó a Stannis? mi amigo tiene un sano escepticismo hacia la religión pero todos somos leales partidarios de la reina todos son lo que son y están donde están por una razón cosas terribles pasan por una razón vea lo que le pasó a usted, Lord Burris, cuando era un niño de no ser por su mutilación a manos de un hechicero de segunda no estaría aquí ayudando a los elegidos por el Señor para traer su luz al mundo el conocimiento lo ha hecho poderoso pero aún hay tanto que no sabe recuerda lo que escuchó esa noche cuando el hechicero lanzó sus partes al fuego escuchó a una voz salir de las llamas ¿lo recuerda? le explicó lo que dijo la voz ¿acaso le dijo el nombre de quien habló? servimos a la misma reina si en verdad es su amigo no tiene por qué temerme no tiene por qué